Como verán, después de Dirty Dancing, no quise que el jurado dé devolución, porque... No, está bien, Lau, está bien. Arruinarle la performance al cantante. Vamos con otro imitador, a ver. A ver quién tiene. A ver, a ver, a ver, a quién le toca. ¿Tambó, tambó y la nueva luna? ¿Juntos? ¿En serio? ¿Juntos? ¡Ay! Cantan en 3, 2, 1, música. ¡Bien! ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Y las palmas arriba, che! ¡Bien! ¡Bien! Sin saber lo que es amor, me entregabas sin medida, mujer perdida, que mi vida por ti daría. No supiste desvalorar, el amor que te he entregado, y decides tú volver, con quien contigo ha jugado. Y dice... ¡Apó, tambó y la nueva luna juntos! ¡Apó, tambó, tambó, tambó! Para bailar. Sin palabras. Falsas promesas, tu cariño, mi dolor, falsas promesas, me dejaste sin amor, falsas promesas, tu cariño, mi dolor, falsas promesas, aquí fui yo el perdedor. ¡Eso! 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 ¡Bot, tambó! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Cumbia! ¡Dale, dale! ¡Dale, Lau! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y las manos arriba, dale! ¡Vamos todos, eh! ¡Ven más! ¡Ven! ¡Arriba, arriba! ¡Dale, que más ves! ¡Upa! ¡Upa! ¡Sí, señor! ¡A bailar, eh! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Fueba, eh! ¡Que no pare! ¡Muy bien! No, no, sacamos a alguien de la banda Dirty Dancing, como verán nos quedamos tres. ¡Está bien! Y los tres que saben. No, supiste valorar el amor que te he entregado y decides tú volver, ¿con quién contigo ha jugado? ¡Cantaba hace la banda! ¡Cantaba hace en la banda! ¡Hey! ¡Maita! ¡Hey! ¡Dale! ¡La vueltita ahí, eso, mira! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Cántalo, cántalo! ¡Ahí, listo! Falsas promesas Su cariño mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Su cariño mi dolor Falsas promesas Aquí fui yo el perdedor Fuerte el aplauso para la nueva luna Y tampoco voy yo me conto que Jorge